y el 3-2 es este tú haces con las dos congas una parte de 3-2, el básico este o sea este este, este no este, este a ver, síguelo síguelo, síguelo 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 si síguelo se hace con o sea que no es genial es va 1,2,3 2 3 los bajos lo llenan aquí son bajos esto lo llenan el bajos ya mando bien el bajos ya mando bien y nada más entonces eso es lo que hace esto el bajos lo llenan con el bajos y si quieres llenarlo más para darle más color hace esto el color y 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